Sé que moriré mañana, vengo a afirmar que te quiero Como todos los que se aman, te juro los abraceros Que al dejar mi alma, mi cuerpo, pueda irse conmigo al cielo Ese será mi consuelo En una nube de incienso, llévanme tu nombre amado Como un perfume exalado, un gran jardín de amarrados Porque los enamorados, hacen sus niños muy altos Ese será mi consuelo Yo digo que en el amor, se sufre más que se goza Y si la suerte piadosa, me da ocasión de querer Entre tanto padecer, mi pena será tibolosa Ese será mi consuelo Nene, bautista que brindas, acépteme un cogochito Para desearle bien, me desea un cogochito Que él se siente amigo suyo Y lo quiere más tranquilo Ese será mi consuelo Que él se siente amigo suyo